Yo soy nicaragüense de sangre y tico de nacimiento. Jorge Lola es nicaragüense y costarricense. Su historia familiar es una de idas y venidas entre Nicaragua y Costa Rica. Todo empieza con su madre, cuando era una adolescente, en el año en que triunfó la Revolución Sandinista. Todos estábamos enamorados del momento y de la gran esperanza y ilusión del cambio. Muy pronto eso cambiaría, y al año siguiente, en 1980, fue parte del flujo de nicas que salieron del país por razones políticas. Su familia la sacó junto a su hermana debido a las presiones del gobierno para que la ciudadanía se integrara a proyectos y movimientos partidarios ideológicos. Casi todos los que vivíamos en la misma cuadra, todos estaban fuera, fuera del país. Y era únicamente por un cambio que llegaba un comunismo y que hablaban de que íbamos a convertir en una Cuba. Carla se casó con un nicaragüense y tuvo a sus tres hijos en Costa Rica. Tras 15 años de vivir en el país vecino, decidió regresar a Nicaragua en 1992, tras la salida de Ortega del Poder y la llegada a la presidencia de Violeta Barrios. Y allá se toparon con otra cultura. Y el clima, llegamos cuando todavía los cortes de agua, los cortes de energía eléctrica. Nunca nos desprendimos de Costa Rica, porque mi mamá y mi hermana quedaron viviendo aquí. Entonces regularmente ellos como niños, y también que les encantaba venir, eran dos veces al año religiosamente en vacaciones. Fruto de la historia personal y también de los contextos históricos, la familia de Carla es binacional. Sí, sí es gracioso porque en Nicaragua era el de Costa Rica y en Costa Rica era el de Nicaragua. Entonces sí, siempre estuvo como esa parte de la binacionalidad. 15 años después, Carla y su familia salieron de Nicaragua, de regreso a Costa Rica en 2007, tras el retorno al poder de Daniel Ortega. Increíble poder creer que otra vez el pueblo lo había puesto ahí, ¿verdad? Después de todo lo que habían pasado, las humillaciones en los 80. A partir de ese momento yo entré con temor, temor porque yo no quería que mis hijos pasaran una etapa que mis padres no quisieron que yo la viviera tampoco. En 2013, Carla regresó a Nicaragua, esta vez por una oferta de trabajo, hasta que estalló la rebelión cívica de abril de 2018, que fue brutalmente reprimida por el régimen de Ortega. Muchos que nos vimos, o sea, que nos sacaron en los años 80 de Nicaragua para acá, le llamamos que estamos viviendo en déjà vu, definitivamente. A Carla la han separado de su país tres veces la inestabilidad política, Daniel Ortega y el Frente Sandinista. En medio de los vaivenes, ella y su familia han construido en Costa Rica un hogar que aprecia su aspecto binacional. En Costa Rica, solo en 2018, el 18% del total de nacimientos, es decir, 246,208, fueron de padre o madre nicaragüense. Casi 55,000 nacimientos fueron de madre y de padre nicaragüense. Y siempre te topás con una familia que, de alguna manera, en la colita va un nicaragüense o está vinculado siempre con un nicaragüense. Entonces sí, sí está esa parte de que sentís tu casa en los dos lugares. Yo voy a Nicaragua y me siento como en casa. Yo vengo aquí y me siento como en casa. Pero aparte de eso también trae bastantes, no sé, hay ciertas dificultades. Yo creo que también la gente puede, al vivir en dos lugares, también como que te quita tal vez cierta propiedad, a lo mejor tal vez. El hijo de Carla se casó con Melisa, nicaragüense, y ahora ambos viven en Heredia con su hijo, nacido en Costa Rica. Su mayor aspiración es darle estabilidad y aquí la han encontrado. Y algo que nosotros platicamos es ya en esta etapa, ya con hijos, no creemos que sea una experiencia para nuestros hijos también, sino que más bien tengan esa estabilidad de haber nacido en un lugar y ojalá crecer. Agradecidos y con sentido de pertenencia al país que les acogió, también mantienen en su identidad el país de origen. Fíjate que no dejo de tener como que bien arraigado el ser puro pinolero, ¿verdad? Mi comida, y me encanta cocinar, la comida nica, trato que los antojitos no falten, porque es aquel antojo de aprender a hacer la tortilla bien palmeadita y que te crezca y saque la cascarita. Y con su hijo, ¿cómo le gustaría manejar este tema de la dualidad nacional? Es bien gracioso porque el vocabulario de él es nica. Y la comida, a él le encanta el gallo pintudo. Simplemente es más diversidad y más riqueza. Qué bonito ver realmente esa integración y es hacia donde deberíamos de ir. El día de la independencia, él andaba con su farolito, con la bandera de Nicaragua de un lado y la bandera de Costa Rica del otro. No pretendemos perder jamás la identidad nicaragüense y enseñarle a él valores y que él se sienta seguro también de su identidad. Irlo educando y parte de eso es, soy nicaragüense, soy costarricense y todo lo demás.